¡Suscríbete! ¿Qué está haciendo ahora? El por qué se ha marchado El dónde está Y el qué ha ocurrido Que creo que es un tema Muy importante Y el que Y no hemos tratado todavía Porque es que han habido Otros temas importantes Pero hoy Hoy ha llegado el día ¿Vale? Así que vamos a ello Por cierto Este es un vídeo Patrocinado por los miembros Del canal Así que shout out a todos Y cada uno de vosotros De hecho Tendréis una mención especial Al fin del vídeo No lo suelo hacer Pero sí Y bueno Dicho eso Vamos al vídeo Quiero empezar el vídeo Recordándoos Que esto Lo estoy grabando El día 30 de enero ¿Vale? Antes de que lancen La temporada 13 Se lo publico Un mes más tarde Se lo hago público A los que no sois Miembros del canal todavía Pero bueno Destacaré eso Por si hubiesen lanzado Algo más de información Obviamente la cubriré Una vez esté disponible también Dicho eso Vamos a comenzar Con la historia de Calus Calus Para quienes no lo sepáis Porque hay algunos Que son muy nuevos En el juego Y no experimentaron La guerra roja Es el emperador cabal Este Fue desterrado Durante un acto De traición Liderado por su propio Su propia hija Callad Que durante un golpe Contra Calus Organizado por otros Miembros importantes De la jerarquía Como Goul Terminó con Calus Desterrándolo Y quitándole su puesto Como emperador cabal Quien se lo quedó Goul Por cierto Luego la jugada Se encontró con el vacío Se encontró con el vacío Creemos que la oscuridad De cualquier modo Esa entidad O conocimientos Le hicieron saber Que el fin Se aproximaba Además de otra serie De cosas bastante Interesantes Pero En fin Hablamos de un fin Inevitable Y Calus Desde entonces Se puso una nueva meta Un nuevo propósito Y este era ser El último Ser vivo del universo Para poder ver Cómo terminaba todo Mientras tanto Su objetivo Es vivir lo mejor posible Disfrutando de los lujos Que ofrece la vida Hasta que llegue ese momento Otro de sus objetivos Para alcanzar esa meta Era encontrar sombras Sombras Elegidas De entre muchos planetas Lunas Y lugares remotos Los mejores De cada uno De estos lugares Sombras Que lucharían por Y para él Al tiempo Que disfrutaban también De los lujos de la vida De cualquier modo Y de nuevo Calus Quiere ser el último Así que Da igual que seas la sombra En fin Calus al llegar al sistema solar Se topó con Nessus Y de hecho Leviatán estaba consumiendo Nessus Para alimentarse de él Y entonces Nos conoció a nosotros Y vio algo especial En nosotros Tras haber logrado Tantas cosas Y como no Pues haber derrotado a Goul Que era quien Tenía el puesto De emperador cabal Por aquel momento Lo que hizo que Calus Por cierto Quisiera volver a ser El emperador cabal Y empezara a enviar Mensajes A las tropas De la legión roja Que estaban dispersas Por ahí Para que se reuniesen Con él También Hizo que Calus Nos pusiera a prueba Es decir Una vez nos conoció Pues nos Hizo pasar por una serie De pruebas Tras superarlas Y ayudarlo Múltiples veces Calus Nos recompensó Con sus lujosas Armaduras Armas Y más Incluyendo el honor De ser una de sus sombras Sombra de la tierra Honor al menos De su perspectiva Ahora Con la llegada De la oscuridad Calus Ha desaparecido Por completo Sin dejar rastro Ni una pinche carta De lore Que nos explique Que onda Ha ocurrido Con Calus No sabemos nada De nuevo Recordad Esto lo estoy grabando El día 30 de enero De cualquier modo Es importante Destacar Que nunca hemos llegado A ver a Calus En persona Cara a cara Nada más Hemos escuchado Su voz Y las historias A lo largo De nuestras aventuras Por el Leviathan Hemos visto Docenas de robots Que imitan La forma Que una vez Tuvo Pero nadie Sabe la forma Que tiene Calus Ahora mismo La corona del dolor Que le fue otorgada Y transferida A uno de sus súbditos Para no caer En la trampa De Sabazún Tenía un tamaño Enorme Muchísimo más grande Que el de uno De esos robots Que habíamos visto Eso podría darnos Una idea De la forma actual Que tiene De cualquier modo No conocemos su forma Y por lo que sabemos Incluso podría ser Sabazún Haciéndose pasar por él La verdad Es que sabemos Muy poco Y mucho Sobre Calus Pero no podemos Llegar a una conclusión Sobre eso Hay de hecho Muchas teorías Que hablan Sobre que Calus Transcendió Su forma Y que ahora De hecho Es el Leviathan En sí Vale Por eso Lo escuchamos En cualquier parte De Leviathan Y básicamente Como que Es el Leviathan Vale Entonces Ahora la pregunta es A menos que la oscuridad Haya consumido a Calus Que lo dudo ¿Qué ha hecho Que se marchara De Nessus? Vale Porque Nessus Sigue ahí Como planeta Es uno de los De hecho Pocos planetas Que no han desaparecido Del sistema solar Ahora mismo Y ¿De dónde ha ido El Leviathan? Esa es la pregunta Actual Entonces Una de las respuestas Que está dando la comunidad Actualmente Los que están discutiendo Este tema Es que se ha marchado Porque ya no ve Valor en nosotros Es decir Nosotros En lugar de enfrentarnos A la oscuridad Por completo Vale De hecho Hemos utilizado Sus poderes Para poder lidiar Con otros problemas Vale Con Eramis Y los Kaidos Que estaban tratando Reconquistar El poder Que una vez tuvieron Vale Para terminar Con la luz del viajero Y con todos nosotros Y al margen de eso También han ocurrido Otra serie de cosas En el universo Vale La llegada de la oscuridad Y demás Que quizá han hecho Que Calus Se vaya a otra parte Resumiendo Porque no sabemos Ni dónde Ni por qué Exactamente Quizás Es eso Que se ha asustado De algún modo O ha perdido El valor Que veía en nosotros Luego Otra teoría Que tienen Es que ha sido No consumido Por la oscuridad Sino que se ha acercado Aún más a ella Vale Como que está Fuera de los perímetros Que tenemos Ahora mismo En el sistema Vale Y que está De algún modo Comunicándose Con ella Mira Muchas teorías Pueden surgir Vale De hecho Podéis dejar Las vuestras En los comentarios Pero lo que queda claro Es que su hija Kayad Ha llegado por primera vez Al sistema solar Si no ha llegado aún Está a punto de hacerlo Vale Por lo que nos dijo Siris En una de sus transmisiones A principios de temporada Vale Y Kayad Siendo la hija de Kalus Estoy seguro De que tendrá Mucho que ver Con la próxima temporada 13 Vale Ya sabéis Que da una cinemática Por ver Que probablemente Ya hayamos visto Si estáis viendo esto Un mes después De que lo grabo Pero sí Kayad Seguramente está teniendo Bastante que ver En esta temporada Vale Y seguramente Sepamos algo más De Kalus De Kalus Durante esta No estoy seguro Pero espero que sí Porque como os digo Ahora mismo Es el personaje Más misterioso En todo el universo De Destiny Vale Es uno de los ocurridos Más misteriosos El donde está Leviathan Que está haciendo Kalus Y qué onda Con todo esto Y la verdad Es que hay muy pocas Respuestas por ahora Vale Esperemos que la temporada 13 Haya más Y como no Las cubriré En cuanto estén disponibles Pero dicho eso Ya sabéis Qué es Kalus Qué onda Con lo que ha estado Ocurriendo Y lo que creemos Que puede ocurrir Dicho eso Si aún no os habéis hecho Miembros del canal Tenéis un link Abajo en la descripción O dándole al botón De uniros Abajo del vídeo Podréis echarle un vistazo Quería aprovechar Para mencionar A todos los miembros Excepcionales Y de hecho A todos los miembros Del canal De una vez Vale O sea No lo suelo hacer Nunca Vale Y de hecho Es una de las recompensas De los miembros Patrocinadores del canal Vale Que es uno de los mayores rangos Pero ahí Ahí están Vale Tenemos a Litios Dario Héctor Luis Rubén José Fernando Random Stuff Misael Black Miguel Rodrigo Kellyan Y Dios Hay unos cuantos más Gracias a todos Por cierto Tenemos a Elber Brorf André Esaú Walter Marcelo Santu Ma Jorge Eduardo Demian Samuel Felipe Acidal Río For Y Canaru Y Plop Hey Gracias a todos Como os digo Si os interesa Echarle un vistazo Tendréis el link Abajo en la descripción Para haceros miembros Pero dicho eso Hey Espero que os haya gustado el vídeo Espero que te hagas un buen día Decidle a vuestra madre que la queréis A vuestro padre de vez en cuando Suscribíos si no lo estáis Importante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video.